Mundo 360 Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio Mundo 360 Hoy vamos a conversar con un ciudadano de la República Independiente del Zulia en Venezuela, Maracucho Él es José Alberto Pérez, militante político, bien activista, guarimbero Vamos a estar hablando un poquito sobre eso también en este espacio Y bueno, vamos a darle la bienvenida a José Alberto Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio José Alberto, háblele un poquito a las personas que nos ven el día de hoy ¿Quién es José Alberto? Para que te conozcan un poco más y podamos entrar Y expliquemos lo que son las guarimbas Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación a tu programa Bueno, mi nombre es José Alberto Pérez Fui militante del partido Nuevo Tiempo en la ciudad de Maracaibo Diez años exactamente, en 2004 Tengo trabajando en la zona humilde de Maracaibo Que son las partes del marite Exactamente, la curva de Molina hacia adentro Donde está el rete en el marite por allí Soy militante, soy Perdón, este, delegado político del partido en esa zona De la parroquia Venance Pulgar de la ciudad de Maracaibo Durante diez años Lamentándolo mucho me tuve que venir a este país Por razones obvias políticas ¿Te viniste hace cuánto tiempo? Tengo aproximadamente un mes aquí en Estados Unidos ¿Te viniste junto con tu familia? Sí, me vine con mi esposa y mi hija Ya que estaba bastante nervioso con la situación que está pasando en Venezuela Claro, a ti te pasó recientemente algo Sí Víctima de un ataque, ¿no? Sí, el jueves, eso fue el jueves 26 Si no más no recuerdo El jueves 26 nosotros estábamos en Palayma En Residencias Palayma Esto está ubicado en Maracaibo Exactamente en la avenida Guajira Bueno, ahí en Residencias Palayma se han visto bastantes acontecimientos En estos últimos meses de... Bueno, de hecho nosotros a través del noticiero venezolano Hemos anunciado bastante las noticias que desde ahí se generan Pues lamentablemente, bueno, en medio de todo esto que ha pasado Salberto, tu apellido es Pérez Pérez ¿Por casualidad eres familia de quien fuera gobernador en el Zulio? Sí, primo hermano del ex gobernador Pablo Pérez Álvarez ¿Y esas razones políticas también tienen liga con lo que te viene ocurriendo? Bastante, fui bastante afectado después del despido masivo que hizo el gobernador actual del Zulio El señor Arias Cárdenas Porque no tiene ni decencia de llamar a uno Y yo tenía... Mi hija tenía seis meses nacida porque yo tenía inamovilidad laboral Que hasta mi esposa que también trabajaba en la gobernación la votaron con seis meses Y habiendo una inamovilidad laboral, a ella la votaron también Oye Alberto, pero tú participabas, bueno, estoy viendo por acá detrás noticias también Que tú fuiste detenido por efectivo de la Guardia Nacional Mientras tomaban fotografías en un camión de Nelven Por el PSV Explícame un poquito sobre esta nota que estoy leyendo por aquí Porque fuiste... te metió preso la Guardia Nacional Estuve detenido durante aproximadamente 10 horas Eso fue un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y directivos del PSV Los mal llamados colectivos Porque los colectivos no son... Los colectivos son un grupo de gente Que hacen una colectividad para la humanidad No son los colectivos esos venezolanos que están en Venezuela Que hacen es maltratar y matar y asesinar venezolanos Esos son los mal llamados colectivos Son un grupo de gente armada Que anda por toda Venezuela Matando y robando y asesinando personas en Venezuela ¿Por qué dices eso? Porque el día que a mí me ocurrió el hecho de... Me voy a ir hacia ahora, ahorita Lo que me sucedió hace aproximadamente un mes El día que estábamos en Palayma Yo soy uno de los que primero empezó la resistencia en Palayma Eso es lo que llaman las guarimbas Es bueno también explicarlo Estamos conversando eso para explicarle también a quienes nos ven Lo que es la guarimba La guarimba para mí era... Mi... Como mi... Como... Como decirte... Mi fiesta era la guarimba para mí Yo dejaba de ir a fiestas Dejaba a mi esposa, dejaba a mi hija En mi casa y yo salía a guarimbiar Y llegabas tarde a la casa Y le decías a tu esposa que estabas en una guarimba Sí, yo estaba guarimbiando Yo llegaba oliendo a gasolina Con los brazos todos rotos Dolor en los músculos Bueno, por tirando piedras Tú sabes Nosotros nos enfrentamos con la guardia Pues la guardia nos empezaba a reprimir con gases lacrimógenos Con perdigones Entonces uno no se puede quedar con la mano Tiene que por lo menos hacer algo Yo tengo varios amigos que han sido Que los impactaron con los gases lacrimógenos y perdigones Tengo un amigo que también los mataron lamentándolo mucho El día que yo me vine hubo un asesinato en Maracaibo Lo mataron específicamente Después que nosotros nos sacaron del sitio de Palayma Nosotros nos mudamos hacia la California Que está detrás de la universidad El doctor Rafael Luis Jacín, que es la urbe Nosotros nos mudamos para allá Hicimos una resistencia allí Que también nos empezaron a agredir Colectivos, los motorizados del gobierno La guardia nacional, la policía bolivariana La policía regional Que yo incluso los voy a... Me atrevo a decir que fueron ellos los que asesinaron A este joven amigo mío Que lo mataron ese día El sábado 29 de abril Lo asesinó la policía regional Con un escopetazo en el pecho Yo tengo la foto, tengo todo Porque era amigo mío Y estaba en el grupo con que yo me desenvolví En las guarimbas De esas personas Bueno, lamentablemente Un fallecido de tus amistades Los conocidos también ahí guarimbeando Otra de las afecciones que han sufrido Ustedes, ciudadanos Que están en ese acto De rebelión Por llamarlo de alguna manera En este momento ¿Cuál han sido como Los sucesos de más impacto dentro del grupo? Por supuesto, bueno Ya sabemos el asesinato Bueno, el del más impacto Fue el que me sucedió a mí Que yo decidí Bueno, ese día yo decidí Yo me las vi muy feas Me decidí ya Porque yo tengo mi hija Tengo mi familia Yo no puedo O sea, yo veía la indiferencia De las demás personas Nosotros luchando Por el cambio en Venezuela Y las demás personas Como si no sucediera nada En el país Hacían sus actividades normales Salían a rumbear Salían a hacer sus cosas En los centros comerciales Y uno luchando por el país Y ellos sin Entonces desde ese día Yo decidí no salir más Y decidí venir ¿A ti te echaron ácido en la cara? ¿Cómo fue eso? Los colectivos me echaron ácido en la cara Los colectivos se metieron En la residencia de Palayma Ahí hicieron desastres Hubo violaciones Se robaron Quemaron carros Se metieron en un apartamento Bueno, yo estaba allí En las inmediaciones de Palayma Y vinieron los colectivos Me agarraron entre seis Me abracó uno por la parte de atrás Me agarró Me puso la mano así Me empezaron a golpear Me robaron todo lo que cargaba encima Todo me lo quitaron Me tiraron al suelo Y a lo que ellos se iban Uno se volvió con un frasco Yo estaba tirado en el piso A lo que hizo así Me tiró el lado Yo pensaba que era agua Y yo volteo Me cae aquí en la cara Tuve aproximadamente cuatro días Perdí la visión desde el ojo derecho Tuve quemaduras por toda esta parte de la cara Afortunadamente, gracias a Dios De ahí me llevaron a la clínica Estuve en la clínica Estuve hospitalizado Como casi medio día Estuve hospitalizado Me atendieron Me curaron Y gracias a Dios No Pude verla Después de los cuatro días Que la doctora me dijo Que iba a recuperar la visión Pude Porque la doctora Hasta había dicho Que me tenían que Si Si yo el lunes no recuperaba la visión Tenía que hacerme un trasplante de córnea Wow Además de Por supuesto El dolor que sentiste Los golpes El malestar en la cara Humanamente Como te sentías tú En ese momento Por Bueno Por saber que tú estabas luchando por Venezuela Como tú lo dices Por saber lo que te estaba pasando Por Venezuela Y la indiferencia De las otras personas Indignado Indignado Yo me sentí Aparte Nada de eso me dolió Me dolió más Fue la indignación Y Y De ver como Efectivos de la Guardia Nacional Apoyaban A esos grupos Armados Dentro de la De la De la De la Urbanizaciones Y no hacían nada Absolutamente nada Ellos Ni miraban No hacían Como Estaban ahí Y le decían Si hagan eso No se preocupen Que nosotros no vamos a hacer nada Esa es la Esa es la Más indignación Que a mi me dio Ese día De ver como Efectivos de la Guardia Nacional Apoyaban Esa Esa situación O sea Alberto Ya Tres meses De protesta en Venezuela Que se ha logrado Con todo esto Nada Lamentándonos mucho Nada Y que va a pasar Por El gobierno Es demasiado Indiferente No No le ha hecho Caso A los estudiantes Porque esto es una lucha De los estudiantes Desde un principio Nosotros fuimos Los que salimos A la calle Porque yo soy estudiante De la universidad Doctor Rafael Yosacín Que no lo dije anteriormente Yo soy estudiante De la universidad Doctor Rafael Yosacín Que estaba cursando Haciendo mi tesis En la universidad Y me tuve Tuve que dejar Todo eso abandonado Por razones De seguridad Me tuve que salir Del país La pregunta Que tú me hiciste Que va a pasar Particularmente Particularmente a mi Me parece que no Hemos logrado nada Que el gobierno Se hace el sordo Se hace el indiferente Pero lograron Hacer una mesa De diálogo Oposición Eso no es una mesa De diálogo Porque nosotros No estamos ahí sentados Nosotros estamos pidiendo Liberación de los presos Políticos Estamos pidiendo Que liberen A todos los estudiantes Que han sido Detenidos injustamente En las manifestaciones Pacíficas Que hemos hecho Todos nosotros Que hicimos Todos nosotros Los venezolanos En todos esos días Desde el 12 Hasta estos días Hasta el día de hoy Nosotros estamos pidiendo Toda La liberación De todos los estudiantes Que se retire La guardia nacional De Mérida El estado Táchira Y nada de eso Se ha cumplido Por eso es que Nosotros estamos diciendo Que no vamos Bueno Lamentándolo mucho Yo daría mi vida Por irme otra vez Para mi país A seguir luchando Pero no lo puedo hacer Porque corro peligro Mi vida Y el peligro Mi familia Las otras personas Que estaban contigo En ese sitio Ustedes se reunían Donde hacían Sus encuentros Sus barricadas Ellos siguen todavía Yo tengo contacto Con ellos todos los días Yo hablo con ellos Todos los días Ellos están activos Todos los días Están O sea Luchando Y también Pero hay quienes Me imagino que hay quienes Comprenden la situación Que te utilizan Y hay quienes Te reprochan también El que te fueras De Venezuela Bueno Todo el grupo Donde yo estaba Me apoyaron Me dijeron De una vez No Vete Porque te van a Te van a hacer más daño Te van a matar Te pueden hacer algo Porque a mi me robaron Hasta la cartera Me robaron todo Ya tienes un mes En Estados Unidos Tienes un mes En la Florida En Miami ¿Cómo te has sentido Durante este mes acá? Bueno aparte de Estoy de verdad Estoy muy tranquilo Lo que yo más quería Era la tranquilidad De mi familia Y es lo que estoy Lo que he logrado aquí De verdad En Estados Unidos En Miami Sobre todo en Miami Estoy de verdad He estado demasiado tranquilo No tengo preocupaciones De que si me van a matar Que si me van a atracar Que si me van a A secuestrar Cualquiera Gracias a Dios Eso aquí no Sientes Ya bueno Apenas un mes Pudiera decirse Pero tú sientes La necesidad O la ansiedad De decir Yo quiero regresar A una Venezuela Pero diferente Si yo quiero De verdad Yo quiero regresar A una Venezuela Donde yo vea A mi hija crecer Estudiar Que sea alguien Y que pueda tener Una carrera exitosa Porque ahorita Nosotros nos graduamos Y no hay futuro Para nosotros Yo quisiera regresar A Venezuela Con un cambio Enorme En la colectividad Porque ya que No solo es del El cambio Tiene que ser político Sino tiene que ser Humano De las personas también ¿Tú crees que si es posible? Si, si es posible No puede No va a ser hoy Ni mañana Pero si es posible Ahorita pudiera ser Una alternativa ¿Lo consideras tú Para las personas Que están en Venezuela Seguir saliendo de Venezuela? Si Para ellos Lo que me ocurrió a mi Y a ellos les ocurre Y a ellos les ocurre Lo mismo ¿Qué les puedo decir yo? Tienen que O sea Tienen que buscar Su manera De la seguridad De ellos De su familia Porque a ti A ti te pasa algo Y a ti Ninguna Ninguna persona De que Lo indiferente Lo que necesitamos nosotros Te va a ir a visitar O te va a decir Mira aquí tienes Un En la medicina Aquí tienes Tal Aquí tienes esto Eso es mentira No te lo van a hacer Uno tiene que correr Por su seguridad Tiene que Por su salud Uno tiene que O sea Tu esposo es periodista ¿Cierto? Ella trabajaba en la gobernación O trabajaba en algún medio En el Zulian Trabajó en la gobernación Durante 10 años Ella también estuvo Afectada por todos estos Digamos Por todos estos Estos revolticios Que se ocurren En el país En este momento Si Bueno Ella fue Ella en una de las ocasiones De tantas amenazas Que a mí me hicieron Ella contestó El teléfono de mi casa Y la amenazaron Diciéndole que le iban a violar Que le iban a Que iban a matarla Que se iban a meter en la casa Se iban a llevar todo Y le iban a matar a ella No iban a matar a todos Ella fue víctima Parte de eso Ella fue Ella contestó la llamada O sea Alberto Ya los últimos minutos De la entrevista De este espacio Tu mensaje a los venezolanos Que en este momento Te ven Los que están en Venezuela Que se mantienen en pie de lucha Que tienen la esperanza De que se dio un cambio Que le dices a ella Bueno este Más que todo Les voy a hablar A los indiferentes Esas personas Que no creen En el cambio Que nosotros Estamos buscando En las calles O que nosotros O que yo busque En las calles Durante estos tres meses Que hemos tenido De lucha Pacífica En las calles Que se sumen A la protesta Pacífica Se lo pedimos De todo corazón Porque yo sé Que esas personas A los indiferentes Cuando van a hacer mercado A ellos No les van Ellos no consiguen La harina pan O consiguen La leche Para sus niños O pañales Para sus niños Porque Porque no se consigue nada A ellos Cuando los van a atracar No les van a decir Tú eres de un partido O tú eres de otro partido Los atracan igualito Ellos sufren Las mismas consecuencias Que sufrimos Todos los venezolanos Sufren las mismas Calamidades Cada vez que van a hacer Mercado Cada vez que van Que van para un hospital Que no tienen ni medicina Los hospitales No tienen ni cama Los hospitales Entonces A esas personas Yo les digo Que se suman A la lucha Que si podemos salir De este régimen Dictatorial Porque es un régimen Dictatorial Lo que se está formando En Venezuela Y tenemos la gran oportunidad En estos momentos De salir a las calles Y poder lograr La paz Y la tranquilidad En nuestro país Bien José Alberto Gracias por venir De verdad Muchísimas gracias Por la invitación Gracias Amigos Esto es Mundo 360 Hoy conversamos Con José Alberto Pérez Él lo anunció hace un momento Bueno Un activista político Activo En estos últimos Tres meses En Venezuela Últimos dos meses En lo que son Las barricadas Y las guarimpas Que se desarrollan En el país Y que todavía En algunas partes Se mantienen activas Y que son reprimidas Por supuesto Por el gobierno Venezolano Nosotros Los invitamos A seguir en sintonía De elvenezolano.tv Y por supuesto A compartir con nosotros Sus experiencias A través de Mundo 360 Hasta una próxima entrega Mundo 360 Mundo 360 Mundo 360 Mundo 360 Mundo 360 Mundo 360 Mundo 360